Este jueves vamos a recorrer todas las calles de Santiago en un taxi certificado como este a Bérgales, buscando a todos los chilenos dispuestos a jugárselas por unas buenas vacaciones. ¿Te gustó? ¿Está bueno? ¿O sí? ¿Te querés viajar a uno de estos cuatro destinos? ¿Iquique, San Pedro, Puertomón o Punta Arena? ¿Ya? ¡Ya! Presta mucha atención. Oh, primero, sigue el Facebook y Twitter de Chile es tuyo y sello de Calidad Turística. ¿Sí? Ahí publicaremos las pistas para descubrir por dónde aparecerán los taxi tours. Busca el taxi con las pistas en las redes sociales, reconocelo por el sello Q que va a llevar colgando en el retrovisor. ¡Ahí ven! ¡Eh! ¡Baja! Si lo reconoces, dile la contraseña. ¿Este es mi taxi tour de Chile es tuyo? Si es correcto, te subes y viajas a uno de los cuatro estilos sorpresa. ¿Cómo estaríamos ahí, ah? ¿Ah? ¿Ah? Tomando sañoso en Santiago y después cenando ahí en San Pedro Atacaba, ¿ah? Paso 1. Paso 2. Paso 3. Paso 4. Paso 4. Paso 4. Paso 4. Paso 4. Paso 5. Gracias por ver el video